Hola amiguitos, bienvenidos a los mundos, que no amigos, estamos en Canal Valeria, Canal Infantil Valeria en Twitch, Canal Valeria Infantil en Youtube y os damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, vamos a volver a disfrutar de la leyenda de los guerreros del tiempo, aquí desde Xenoverse 2 Vamos a ver y vamos a recoger nuevas cosas que tenemos de entrega de espacio temporal Me dicen que no tengo regalos, vamos a ver que hay por ahí que podamos hacer, hay un evento, la falla temporal en la casa del Kaioshin, eventos de instructores, tenemos a Xongo Amda y a nuestro instructor principal, a Vegetta también Parece que hay peleas por ahí, nuevas cosas, vamos Hay un montón de eventos de instructor, vamos a ir a ver los eventos de instructor, a ver que es lo que nos pueden enseñar Selene ¿Dónde estás? ¿Dónde está Selene? Hay una chica que me ha dicho que la sigamos, pero no la veo Una tal Selene, ahí tenemos a Xito No nos ha dado nada Vamos a seguir buscando a Selene Vamos a ver Eh... Local, grito Petra No he visto más a Selene Y a Petra tampoco Eh... Local... Estoy en la zona de recepción Vale Vamos a ver, vamos a ayudar a Petra Esa es la primera vez que voy a luchar aquí y voy a ayudar a una persona A través de esto Resone Anilla Dan Aquí está Venga Vamos a empezar una misión en equipo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Ah, aquí está otra vez de nuevo Venga Venga Petra, chaval, legendario Ropa de androide Ropa de pan Nivel 90 Dios El líder que vea misiones secundarias Y únete ¿De dónde se ha ido? estoy paralizado vamos a ver si tengo potencia suficiente en internet para poder jugar por lo pronto estoy ahí paralizado vamos a ver parece que nadie me está siguiendo en directo desde twitch la música de dragon ball suena de fondo de este juego de los que más me ha gustado de dragon ball eso que hubo uno de super nintendo que no llega a jugar porque estaba el líder ha disfrutado el equipo bueno ya hay más que colgado me fui había una chica antes hola clover o la cenote unido el equipo de cenote dan y valeria johan espera un momento gracias he sido expulsado al equipo pues bueno me voy ya no pertenezco más me voy a marchar vamos a ver qué era lo que había por aquí ahí tenemos a rabich para hacer una misión de maestro nunca lo quise del maestro aquí tenemos al gordito que nos va a dar comida hola clas que, como estas? tienes hambre? hip? raper rujo eta 調 raper rujo raper rujo raper rujo raper rujo el caso raper rujo ¿La frente del combate del sur? Miren, nuestro amigo toso Otro nivelito Venga, y vamos a gastar lo último que tenemos Personicemos Cambiar equipo Cambiar equipo no, puesto que me gusta Sería mejorar atributos Tenemos que ir al Ki Está demasiado bajo Salud máxima Resistencia Su tráfaga de aquí Venga Vámonos ¿Qué es lo que había por ahí? Hay alguien que parece que está buscando mi ayuda Vamos a ir a buscarlo Míralo Ahí está un coordinador Más amplio Más amplio para jugar bien No, no, no No, no me tenía yo a uno de mis profesores aquí está está en shihan bien Vamos a ver que puede entrenarme Me ha entrenado todo lo que puede Pues bueno, me voy a equipar No, me voy a equipar Bien, esto parece que está muy bien Tenemos aquí el viejo maestro Bien dicho Vamos a ver Vamos a hacer una consulta rápida Vamos a ver Mm-hmm Mm-hmm Ahora al final Estoy viendo que se me ha pasado totalmente Oh, sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bolsa, lista de objetos, que es lo que tenemos TG, esencia Zenzu Esta es la lista de habilidades Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está pasando algo A mí se me ha perdido Vamos a pausar un momento